Richard Corbin es uno de los grandes ilustradores del cómic underground que fue popularizado gracias a su particular estilo que lo ha llevado históricamente entre las más grandes revistas de cómic desde el underground de ciencia ficción de horror y fancines hasta llegar a las grandes editoriales de cómic como marvel dc y dark horse bienvenidos esto es el arte de Richard Corbin su estilo y sus cómics cuando era joven corbin trabajaba en una empresa local dedicada al cine de animación donde a la vez trabajaba en fancines independientes de autoría completa su primera historia publicada fue monsters rule que se publicó entre 1968 y 1969 en el fancine voice of comic dom desde sus inicios ya presentaba los indicios de los géneros de su obra la ciencia ficción y el erotismo posterior a eso en 1970 corbin concibió su primera obra importante llamada roll en ese mismo año fue cuando continuó en numerosas revistas de renombre como la revista creepy y la revista school en 1972 corbin abandona por completo su carrera de animación para dedicarse por completo al cómic específicamente en las revistas de warren publishing como creepy e 1984 y vampire la fue hasta 1975 que se consagró con la inclusión a la revista metal hurlán con su serie fantasía de en luego continuó trabajando en revistas del mismo estilo como alter alter heavy metal totem y totem editor en 1986 corbin funda su propio sello editorial fantagor press algunos de los cómics publicados en este sello fueron fantagor den, den saga, horror in the dark, rip in time y el hijo del mundo mutante finalmente fantagor salió del negocio después de la crisis del 94 de la industria del cómic richard corbin llegó a trabajar con escritores de renombre como rich margot polos bruce jones harlan ellison y jan strath y en los últimos años richard corbin ha trabajado en las editoriales más populares hasta la fecha dc comics marvel y dark horse con historias de hulk hellblazer punisher alien hellboy y una gran adaptación de historias de edgar alan poe y hp lovecraft para la editorial de marvel y pues bueno a través de su estilo podemos denotar esa influencia por el underground de la ciencia ficción y el horror y todo el erotismo con unos trazos duros y personajes con musculaturas prominentes y a veces irregulares con cierta tridimensionalidad que resulta inquietante y atrayente para la vista en su tiempo creo que fue una de las grandes cosas que lo caracterizaron y por ello siento que es uno de los autores con mayor éxito y que se ha catalogado como un autor ya clásico que de verdad es un deleite apreciar por cada una de las cualidades de su arte y que es uno de los grandes exponentes del cómic underground de ciencia ficción y horror esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo como ven ya continué con esta sección de el arte y estilo de algunos de los autores de cómic y cabe aclarar que en esta sección estaré trayendo un autor popular y un autor no tan popular a esta sección y aquí quiero darle bastante variedad a esta sección con autores muy reconocidos y otros no tan reconocidos y así tener mucho de que aprender de cada uno de estos autores y pues bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy también les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de instagram donde estoy subiendo contenido sobre cómics y también en la página de facebook donde también subo muchísimo contenido de reseñas de cómic y pues bueno los espero por ahí y hasta la próxima chau